Se viene la gran fiesta gaucha en Quetrequen, domingo 4 de noviembre. A las 8.30, gran pialada por pareja y por equipo. 11.30, rueda, grupa y jinetes invitados. 12.30, almuerzo para jinetes y colaboradores. Gran jineteada en Quetrequen. A las 14, rueda de bastos con caballo elegido. Y a las 16, rueda cuero tendido con caballos elegidos. Luego, broche de oro de petizos, cerrando con un broche de oro de grupa con jinetes invitados. Anima, el indio Pampa, Rubén Piazza, con los versos del payador Lucas Aguirre y Facundo Miranda, capataz de campo, Julián Rodríguez. Gran fiesta gaucha en Quetrequen, domingo 4 de noviembre. 60.000 pesos en premio. Organiza Centro Tradicionalista del Norte Pampeano.